Buenas tardes, bienvenidos una vez más a los servicios, estudios bíblicos que siempre realizamos cada miércoles. Damos la bienvenida a todos los que están viéndonos en estos momentos. Damos la gloria a Dios porque estamos aquí aún con vida. Y todo este tiempo nosotros estamos alabando y glorificando a Dios, aún a pesar de las circunstancias. Te damos gracias a Dios por todo lo bueno que es con nosotros. En esta tarde quiero dar gracias a Dios por cada uno de los que están viéndonos allá. Por cada, los que han cumplido en este tiempo años, aniversario y que no han podido celebrar como es debido, pero Dios es bueno y para siempre su misericordia. También por cada petición que tiene en manos de Dios, cada persona que está viéndonos, cada miembro, cada amigo o amiga que nos ve, que nos escucha, por medio de este medio. Damos gracias a Dios por todo lo bueno que es con nosotros. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Los anuncios que tenemos en esta tarde son los mismos. Los estudios bíblicos, los servicios y demás actividades están suspendidas hasta nuevo aviso. Damos la honra y la gloria a Dios por todo lo bueno que es con nosotros. Y en esta tarde voy a hacer una oración para empezar nuestro estudio bíblico en esta tarde. Padre Santo, te damos gracias una vez más, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor. Te damos gracias por esa lluvia que está cayendo en estos momentos, Señor. Porque es bendición para nuestras plantas, nuestros árboles, toda nuestra fauna, todo el medio ambiente, Señor. Lo limpia, Señor, de estos vidrios, de estas cosas que nos están acosando. Te damos gracias, Señor, por todo lo bueno que eres con nosotros. Te doy gracias por cada cumpleaños, cada aniversario, Señor. Cada celebración que está ocurriendo en esta época, en estos momentos, Señor. Te pedimos que nos sigas ayudando para seguir adelante. Señor, también te pongo en tus manos cada petición que está delante de tu presencia. Señor, te pedimos, te imploramos, te suplicamos, Señor, por cada petición. Que sea la tu voluntad y no la nuestra, Señor. Porque tú sabes más lo que nos conviene, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y Amén. En esta tarde, hay dos versículos. Bueno, un versículo en Juan 14, 27, y tres versículos en Juan 16, 31, 33. Y la palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les dejo la paz, es mi propia paz la que les doy. Pero no, pero no, pero no las doy, como las da el mundo. No se preocupen, ni tengan miedo. Palabra de Dios, al pueblo de Dios. Juan 16, 31, 33. Jesús les dijo, ahora si creen, escúcheme. Va a llegar el momento en que ustedes serán dispersados. Cada uno va a regresar a su casa y me dejarán solo. Ese momento ha llegado. Sin embargo, no estoy solo, porque mi Padre está conmigo. Yo les dije esto para que encuentren paz en mí, en el mundo. Ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes. Yo vencido al mundo. Palabra de Dios, para el pueblo de Dios. Estamos gracias a Dios una vez más, porque estamos aquí, en estos momentos, compartiendo la palabra. Y en esta tarde, la palabra clave para nosotros es la paz. No sé, amigo o amiga, que me estás viendo por este medio. En estos momentos, ¿cómo se encuentra tu alma, tu vida? ¿Hay paz? ¿Hay esa fe? ¿Esas ganas de vivir? Muchas veces en nuestra vida llegan problemas. En estos tiempos, en nuestros corazones hay tesoro. Problemas de dolor, de enfermedad. Pero recordemos que el Señor es la paz. Él es el príncipe de paz. En esta tarde, amigo o amiga, yo no sé qué es lo que está pasando en tu vida. O cómo está pasando en tu vida. Pero en estos momentos de pandemia, de desorden, de caos, el Señor nos dice que Él ha vencido al mundo. Y que da la paz, no como el mundo la da, sino como Él la da. Así que la paz de Cristo es mejor en estos momentos. Algunos, en algún pasaje de la Biblia dice que tenemos que tener paz en la tormenta. En estos momentos, la tormenta está pasando. Usted me va a decir, pero ¿cómo vamos a tener paz en medio de esta tormenta, en medio de este caos, en medio de esta pandemia? Pero es realmente, si tú recuerdes a Dios, recuerdes a Cristo, va a venir la paz, a pesar de la tormenta que está pasando en estos momentos. Damos gracias a Dios, Él nos dice, paz, levántate, vámonos de aquí, no te dejes derrotar, disfruta la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en esta tarde, muchas veces nosotros, si le preguntamos ahorita, y estuvieran aquí presentes, le preguntara, ¿tienes paz? Nosotros mismos debemos tener paz para darle confort, aliento a los que están pasando tiempos difíciles. Y la pregunta es, ¿tienes paz en medio de esta tormenta, en medio de este caos, en medio de esta pandemia? Sabemos que es difícil, pero no imposible, porque Dios está con nosotros. No tengas miedo, dice, no se turbe tu corazón, ten fe, ten confianza, que yo estoy contigo. Levántate, levántate, no te dejes derrotar, porque esto que está pasando es pasajero, y Dios está con nosotros. Si ustedes se fijaron en los dos versículos que les leí, el versículo 33 es uno de los que más me llamó la atención. Que dice, yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, tendrán aflicciones, pero sean valientes. Yo he vencido al mundo. Y si Él le ha vencido al mundo, Él va a vencer a esto que está pasando. Y nosotros somos más que vencedores en el nombre de Cristo. Damos gracias a Dios por todo lo bueno que es con nosotros. Dios, Dios, en esta tarde, ¿en qué parte de tu vida está la paz de Jesús? ¿En tu trabajo tienes paz? ¿En tu corazón? ¿O contigo mismo? ¿Dónde necesitas la paz? La paz de Dios, la paz de Cristo. Es bueno que reflexionemos ahí donde estamos. Si todavía estamos obedeciendo estarse en casa, tenemos que tener la paz de Cristo. Y confiar en Él, que muy pronto vamos a salir de eso que está pasando. Damos la honra y la gloria a Dios, porque la paz de Cristo siempre va a estar con nosotros. Iremos confiar en Él para salir adelante. Gracias a Dios por todo lo bueno que es con nosotros, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dice, el otro versículo que me llamó mucho la atención es el versículo 27, Juan 14, 27. Dice, les dejo la paz en mi propia paz, la que les doy, pero no se la doy como la da el mundo. No se preocupen ni tengan miedo. Así que no nos preocupemos ni tengamos miedo. Vamos a seguir adelante. Vamos a ser valientes en este tiempo. Damos gracias a Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amigo, amiga que estás ahí viéndome, en esta tarde, no sé si tú has reflexionado sobre esta palabra, la paz. ¿Cómo es la paz que da el mundo y cómo es la paz que da Dios? ¿Qué clase de paz tienes en estos momentos? Yo te sugiero que escojas la paz de Dios, porque la paz de Dios nos da confianza, nos da fuerza, fortaleza para seguir adelante. Y Dios nos protege y nos cuida. En esos tiempos de pandemia, muchos te están preguntándose, ¿es verdad lo que está pasando o no es verdad lo que está pasando? ¿Es este virus real o es irreal? Pero Dios te dice, ten confianza, no tengas miedo, porque yo estoy contigo, porque la paz mía está contigo. Amigo, amiga que me escuches en esta tarde, quiero hacer una oración para poder estar en paz. Y en esta oración, yo quiero pedirle a Dios, para que cada uno de ustedes que nos está viendo en estos momentos, le llegue la paz de Dios. Padre Santo, te doy gracias una vez más, Señor. Te suplico, te imploro, Señor, en estos momentos, por cada uno de mis amigos, hermanos, hermanas, y personas que nos están viendo en estos momentos. Señor, que tú les des la paz, la paz tuya, Señor. Porque la paz del mundo nos trae desconsuelo, desaliento, nos trae desánimo, Señor. Pero la paz que tú das, Señor, nos trae aliento y fortaleza, y ganas de vivir. Y dice, Señor, levántate, vamos adelante, sigue adelante. Gracias, Señor, por esa paz. Que aún en un momento dado a tus discípulos, cuando recién que resucitaste, le dijiste la paz. Este es la paz, tengan paz, tengan asosiego. Y así como estamos ahorita en estos momentos, el Señor te dice, la paz de Cristo para cada uno de ustedes. La paz de Cristo para cada uno de los que están pasando tiempo difícil. La paz de Cristo para cada uno de los que en estos momentos están en desasiego, en desconcierto, en que les está faltando la fe. Y en esta tarde, Señor, yo te quiero pedir que tú les des esa paz que ellos necesitan para seguir adelante, para salir adelante, Señor. Que la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo esté con ustedes. Amén y Amén. Amén. Amén.